¿Qué es la ley de radio y televisión? Es el gran emblema junto con la que sobrevive, que es la ley de entidades financieras de Martínez Díos de 1977, del grado de intereses que quedaron afectados a partir de la ascensión de esa ley. Que se haya tardado 26 años, 26 años, en tener una nueva ley de radio y TV o de servicio de comunicación audiovisual, está en relación directamente proporcional al grado de intereses que afectó. Mejores periodistas, mejores locutores, mejores mobileros, porque si no, no se puede competir en el sentido profesional del término. Basta de tenerle prejuicio a la palabra profesionalización. Basta. Basta porque ahora disponemos de herramientas legales y de herramientas técnicas, provistas por algunos de los segmentos en que he incurrido en este introito, que permiten que haya, no la condición suficiente, pero sí la condición necesaria para salir, ganar y hacer mejor radio y hacer mejor televisión. Por eso me plazco con la gente de ETER de estar hoy aquí, en un ámbito que público, universitario, social, que invita a las ganas de creer que es posible en términos de equipamiento técnico, en términos de la radio propia, en términos de lo que va a ser el canal propio y en términos de cómo hay que capacitarse para eso. Gracias.